Muy buenas tardes, dominicanos y dominicanas, compañeros y compañeras pelebeístas, compañero Gonzalo Castillo, próximo presidente de la República Dominicana. ¡Sé que todos ustedes, como yo, sienten cómo fluye la alegría y la emoción en esta tarde! ¡Aquí se siente cómo fluye la sangre nueva! ¡Cuánta gente alegre, cuánto entusiasmo! ¿Y saben qué? Este es el mismo entusiasmo que nos llevará el próximo domingo a marcar la casilla número uno por Gonzalo Castillo como próximo presidente de la República Dominicana. ¡Si de algo estamos convencidos los dominicanos y dominicanas, es que Gonzalo será el próximo presidente de la República. Y lo será primero porque lo mejor para el país es seguir consolidando el legado de nuestro presidente Danilo Medina. Me constan las condiciones, me constan las coincidencias y el ritmo de trabajo que comparten Danilo y Gonzalo. No creo que nadie pueda tener dudas de que Gonzalo Castillo es la persona ideal para suceder al presidente Medina. Y lo segundo es que nadie puede negar que Gonzalo Castillo ha demostrado ser un gerente capaz, leal, abanderado del trabajo en equipo y con una visión clara de lo que significa gobernar para todos y para todas. Gobernar sin excluir a nadie con una sola visión de procurar el bienestar de los dominicanos y dominicanas. Por eso podemos estar seguros de que este proyecto dará oportunidad a los mejores talentos en beneficio de la nación. Porque en democracia lo más sano, lo más sensato es sumar y multiplicar, nunca dividir, nunca restar, siempre servir, siempre ayudar y eso es lo que hará nuestro próximo presidente Gonzalo Castillo. Como saben, como saben, he tenido la dicha de acompañar a Gonzalo en muchos de sus recorridos por el país. Puedo decir con toda sinceridad que tanto en lo público como en lo privado siempre habla de la necesidad de tener el mayor respeto por cada uno de nuestros compañeros y por cualquier dirigentes y por cualquier dirigentes, aún sea de un partido opositor o adversario político. Y así tenemos que hacerlo el próximo 6 de octubre, porque esta candidatura del PLD, porque esta es la nueva política, la del Partido Renovado en la que creemos un PLD unido abierto, moderno y participativo. Estamos aquí dando un apoyo decidido a un hombre cuyas ejecutorias están a la vista y ustedes la conocen bien. Como repetía Danilo Medina en la campaña del 2016, estas obras no se pueden ocultar. Hemos sido parte de un gobierno histórico que ha demostrado que se puede gobernar de forma diferente, cercano a la gente, con el pueblo y para el pueblo, pero también sabemos que tenemos que seguir trabajando juntos para ir más lejos, para impulsar nuevas ideas, para demostrar con hechos la vocación de servicio que debe imperar en el arte de la política. Y para eso no hay mejor escuela que la de haber formado parte de los gobiernos de Danilo Medina. Gonzalo ha estado a su lado, hombro con hombro, en las grandes decisiones de Estado. Su confianza y su respeto, él será como tal y por tanto el próximo presidente de toda la República Dominicana. Sin embargo, otra gran verdad, otra gran verdad, es que en Gonzalo Castillo tenemos un hombre que posee una historia propia que contar, una historia de éxitos, de emprendimiento, de sueños realizados y que tiene mucho que ofrecer al pueblo dominicano. Vivimos en tiempos que demandan de mucho temple, de mucho talento, de iniciativas que nos lleven a la ruta de la modernidad, pero siempre, siempre esas rutas puestas al servicio del pueblo. Y si alguien puede hablar de eso, oigan bien, si alguien puede hablar de eso, es Gonzalo Castillo, de su eficiencia como gestor del Estado. Simplemente citar algunos ejemplos, aunque podrían ser mil. Citar, por ejemplo, el programa de asistencia vial. Cuántas vidas se han salvado, cuánta tranquilidad y paz ha llegado a la familia dominicana. O hablemos de la modernización de los peajes, cuyos recursos han permitido la construcción y mantenimiento de carreteras que han transformado la red vial. Pero, como a los dominicanos nos gusta acostumbrarnos a lo bueno, ahora necesitamos más, queremos más, nuevas ideas que mejoren todavía, más seguridad ciudadana, mejor salud preventiva, mejor educación de calidad, empleo dignos con buenos salarios, transporte ágil y seguro, producción de las industrias y las zonas francas. Queremos más turismo sostenible, creciente, diverso como el que hemos experimentado, mayor protección al medio ambiente y mayor oferta para nuestros jóvenes. ¿Y saben qué? Que lo oiga cada uno de los jóvenes, el único en República Dominicana que garantiza todo eso es el próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo. Nuestros votos son importantes. Hoy más que nunca debemos ir de la mano con un líder que escucha y que aprende de cada experiencia, de cada idea, de cada emoción. Esa es y debe ser la nueva política, gobernar sin odios, sin menosprecio de ideas ajenas y con el mayor consenso en favor del pueblo. Amigos y amigas, el domingo viviremos con júbilo una gran victoria y el triunfo es nuestro. Amigos y amigas, el triunfo es nuestro. Todos los dominicanos, Que sea una fiesta de alegría, que sea una fiesta de la democracia, que de esta contienda surja con más fuerza el pele de unido y disciplinado que el país admira y reclama. Por eso les digo, en la política como en el deporte, ganamos y perdemos. Hay momentos para ponerse al frente y momentos en los que toca apoyar al que está más cerca de la meta. Ese es el espíritu ganador del trabajo en equipo. Es el momento decisivo, el momento de los jóvenes, de los independientes y de los militantes, el momento donde una avalancha de votos nos convierta en un equipo cada vez más fuerte, una maquinaria que avanza de forma indetenible hacia la presidencia de la República Dominicana en mayo del año 2020. ¡Abran paso! ¡Abran paso, Gonzalo, para el Palacio! ¡Abran paso, Gonzalo, para el Palacio! ¡Que no quede duda! ¡Eso tiene que pasar! ¡Eso es lo que va a pasar! ¡Y lo haremos con alegría, con entusiasmo! ¡Y así es como se escribirá el futuro de la República Dominicana! ¡Gonzalo Castillo! ¡Aquí está tu gente! ¡Que Dios les bendiga! ¡Todas las bendiciones para ustedes!